¡Da! ¡Di! ¡Ya! Que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona ¿Dónde vas? Y que asoque la batería, y mo' bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, ca, can, can Fueco champonando rapa, pam, 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 mal alma Porque está prendida la azotea, juega la jicotea pa' que suelta govotea El fuego del Caribe, no es que lo escribe El mundo es que el reggaetón se vive, no vale ¡Prende, prende, 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 prende ese marco! ¡Prende, prende, 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 prende! ¡Prende, prende, prende, prende ese marco! ¡Prende, prende, 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 prendelo! ¡Echa de pique! ¡Echa de pique! ¡Dr. Tali, tiene la cura, si tu quieres que te mediques, man! ¡Echa de pique! ¡Echa de pique! Hasta abajo ya mermil, ya es que es sencillo, no déjolculique Vencido, vencido, vencido aquí en la zona Vencido, 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 recono Vencido, vencido, que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona Seguimos peleando en la cima, vacilando, legítimo hecho por eso de fecha no expiro Las niñas en el mundo están moviéndose, aunque la casa me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso, que pone a la gata suelta y a un perro rabioso Pele, 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 se mago